bueno buenas tardes buenos días da igual a qué hora esté viendo este vídeo un portátil un portátil digamos no me acuerdo ahora de la marca pero ahí está lo que sabéis del tema no sabréis cuál es que no me acuerdo lleva toda tu vida haciéndolo mal vale toda tu vida yo la verdad que el portátil no sólo no solía usarlo lo usaba solamente cuando viajaba y solía usarlo sin cable y sin nada o sea que llevas toda tu vida haciéndolo mal el cable de la batería lo normal es que lo enchufes y a la gente le gusta dejar el cable aquí y te pones a currar con tu zona de aquí limpia pues no lo estás haciendo mal muy mal este cable tiene que venir siempre 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 por delante tú dirás que no me gusta tener ahí el cableado bueno te puede gustar o no gustar pero resulta que tu portátil como todos los portátiles por ahí es por donde respiras y por ahí también o sea por el lado donde está el cargador y por la parte trasera el portátil lanza el aire caliente y lo coge normalmente de esta zona entonces si lo enciendes observarás que cuando se calienta empieza a soltar por aquí aire caliente y por detrás también que es lo que tienes que hacer pues ya está muy sencillo simplemente pasar el cable por delante que no te gusta tenerlo aquí así pues lo metes un poquito y ya está y no molesta y te darás cuenta de que el portátil rinde mucho más mayor rendimiento por cero euros